José Luis, estamos de CineDigital.tv y estamos en el stand de NewTek con Adrián Bazán. ¿Cómo estás Adrián? Muy bien José Luis, un saludo a ti y a todo el auditorio. Platícanos, ¿qué es este aparatito que tenemos acá? Mira, realmente esto es uno de los aparatitos más interesantes que estamos presentando. Es un conversor de HDMI o SDI a NDI. Y aparte tiene la ventaja que es wireless, quiere decir que tú vas a poder tener señales de video NDI, HX totalmente inalámbricas. Entonces este es uno de los dispositivos que más atracción ha tenido porque simplemente conectas una cámara en estos puertos, sale Ethernet o sale wireless y ya vas a poder agarrarla en cualquier equipo que soporte NDI. Ok, entonces por ejemplo, si yo tengo un Tricaster Mini, tengo a lo mejor tres cámaras conectadas vía HDMI y tengo otras dos cámaras más, le conecto un Spark y vía el Spark mando la señal directamente a mi Mini ampliando la cantidad de fuentes, ¿correcto? Así es, y no nada más ampliando la cantidad de fuentes, sino por ejemplo, tenemos un límite físico por HDMI, 15 metros, no puedes irte más de 15 metros. Ahora por Ethernet tienes alrededor de 100 metros, también o wireless que te va a permitir moverte libremente. Entonces es también como liberar un poco el estrés de esos cablerío que no puedes irte más largo con este NDI. Y aparte, obviamente, que los equipos, puedes agregarle fuentes al equipo sin tener una conexión dedicada de HDMI o de SDI. Ok, me imagino por ejemplo, gente que graba conferencias, eventos donde no puedes hacer tiradas de cable dentro de las iglesias, cosas por el estilo, esta es la solución perfecta, ¿correcto? Claro que sí, y otra, aparte de ese tipo de usuarios, imagínate alguien que no tenga una capturadora de HDMI o de SDI. Este también puede servirle para ellos, por ejemplo, un gamer, que quiera poner su cámara, una cámara más profesional, más grande y no quiera tener una capturadora. Con este puede convertirlo a NDI y puede entrar directamente en sistemas de libre software como es el OBS y pudieran hacer un streaming. Sí, porque también recordemos que NDI opera en V-Mix, en OBS, en Wirecast, en fin, ¿correcto? En Boeings, en un montón de dispositivos, realmente somos un protocolo totalmente abierto y estamos en todos lados. Ok, perfecto. ¿Precios? El de HDMI, obviamente precios en Estados Unidos, 807, 799 y el de HDMI, 599. Ok, SDI 799 y HDMI 599. Ok, perfecto. Y me comentabas que ahora hay un Pro, ¿correcto? Es, precisamente, presentamos el Connect Spark Pro y este Pro tiene la característica que es 4K. Ok, mismas funciones, etcétera, pero en 4K. No tiene wireless porque 4K en wireless es imposible ahorita en este momento, pero convierte en NDI por Ethernet, SPOE y 4K, que es lo más importante. Ok, perfecto. Pues para más información, newtech.com. Muchas gracias y los invitamos a seguir viendo nuestra cobertura de NAB 2018.